muy buenas jugones como estáis un saludo a todos y gracias por estar ahí por acompañarme bueno pues estamos aquí en play os sabéis ya tenemos una play 5 así que vamos a disfrutar en principio no noto mucha diferencia la verdad entre una consola y otra a la hora de jugar no veo que el juego esté excesivamente optimizado un poco de in pero tampoco esté locos así que bueno no os preocupéis si no 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 habéis cambiado de consola porque tampoco tampoco pasa nada vale en mi caso vamos a abrir aquí en play las recompensas que tenemos del jueves vale que no las hemos abierto aún vale pues este guadalajara deluxe la tirada de manchester y la de brasil vale esas son las cosas que vamos a abrir en el día de hoy vamos a abrir primero la de guadalajara con el musicón así que preparados listos ya vamos a por ello o tres estrellitas para quién es pues me sale medio centro ofensivo flores bueno pues ahí lo tenemos este jugador que nos ha tocado lo bloqueo continuamos vamos a hacer ahora la tirada de gratis de el manchester united vale aquí como sabéis bueno pues teníamos uno de estos tres jugadores que te puede tocar pero es muy difícil vale porque son 150 jugadores y como sabéis aquí la gente se deja mucho dinero con lo cual no creo que nunca jamás en la primera tirada y en la gratis te toque un epic moment de estos imposible así que un big time o como se llamen así que bueno nos va a salir un bacalao seguro así que vamos a darle a la de una a la de dos a la de tres y vamos a por el bacalao ahí tenemos premier tres estrellas aclaró va a tocar un bacalao siempre aquí y bueno pues tenemos un jones que bueno no es un bacalao del todo pero bueno tenemos un jugador del liverpool bueno pues esto ha sido esto ha sido la tirada a ver te pueden dar 10 tiradas ahí no te va a tocar nada eso ya lo sabéis esto está puesto para que gastemos el dinero así que bueno temas aparte chicos tenemos la cajita esta con la que tenemos pues como podéis ver aquí los jugadores de brasil los leyenda de brasil jugadores legendarios de brasil tenemos como siempre pues aquí a este ronaldiño que es el más querido de todos no sé si me tocará no creo vale si queréis saber que me tocó en la cuenta de xbox pues os saldrá por arriba una tarjetita para que cliquéis y veáis ese vídeo y lo veáis y bueno pues también tenemos a zico tenemos a romario tenemos a roberto carlos jovaniel verde milson bebeto gafu y rivaldo vale lo normal es que te toque lo peor aquí evidentemente habrá gente que le haya tocado lo bueno me alegro por ellos ojalá que sea así chicos y me puedes poner en comentarios pues qué jugadores ha tocado a vosotros así que voy a abrir el mío sin más dilación le damos a la de una a la de dos y a la de tres y vamos a ver si tengo suerte en esta cuenta y tenemos mejor jugador de lo que esperamos vamos a ver liga española cinco estrellas podría ser un jugador interesante toma ya no sale ronaldiño ahí está toma ya vamos tenemos a ronaldiño bueno pues hemos estrenado la play con suerte porque nos ha salido como podéis ver ronaldiño y aquí hemos tenido mucha suerte mucha suerte no nos ha salido ronaldiño así que bueno oye ni tan mal no te obligan un poco para que así oye pues jueguen más en esta cuenta no jueguen más en esta cuenta de la play bueno lo probaremos a ver qué tal es y realmente merece la pena si es tan bueno ponemos los comentarios si alguno lo ha probado si alguno lo tiene si alguno ha tenido la suerte de que le ha tocado y está jugando con este ronaldiño pues decirme qué tal es qué tal los está rindiendo si os está gustando o bueno pues si nos ha tocado por lo que sea pues ponerme en los comentarios qué jugadores ha tocado a vosotros cuál es el que os ha salido ahí tenemos a ronaldiño con 90 de media vale 90 de media y bueno lo podremos subir un poco irlo probando y a ver qué tal qué tal nos va rindiendo así que bueno hemos tenido suerte aquí en cuenta de play así que espero que vosotros también gracias por estar y por verme nos vemos en el próximo hasta pronto y